¿Dónde está tu hija? Este verano, cuídala y hazla más feliz con el curso de verano de Danzar, Escuela de Arte. Tu niña, en un solo curso, puede aprender a bailar, además de manualidades, pintura, bordado. Inscribirla es muy fácil. Solo llama al 993-157-4435. Pero este curso no es para todas. Solo para niñas en edad preescolar de 3 años y hasta adolescentes. Imagínate, en Danzar, este curso de verano está por la mañana y por la tarde. El turno matutino es de 9 de la mañana a 12 del día y el turno vespertino de 4.30 a 6.30. Ahora sabrás dónde y qué hace tu pequeña. Trae a tu hija al curso de verano de Danzar. 15 días de estar divirtiéndote entre amigas. Pide más informes al 993-157-4435. Síguenos en Facebook como Danzar, Clases de Baile. ¡Apúrate! Iniciamos este 9 de julio. ¡Apúrate! ¡Apúrate! Gracias.